Y te puedo decir que Elegante realmente está muy bien acompañado porque recién acabamos de ver aquí a Tamara Baez junto con la hija que tienen en Común Jamaica están los padres también del cantante y Flor, te voy a contar un dato que tal vez te llame la atención y puede que le llame la atención también a la justicia que está interviniendo en esta causa muy compleja que puede derivar hasta en 20 años de prisión para el cantante porque hasta este lugar llegó junto con los padres de Elegante estoy hablando de Miguel Ángel y Claudia llegó Rosa, ¿quién es Rosa? una de las personas que denunció una de las dos personas que denunció a Elegante se hizo presente en este lugar apoyando la moción ahí la estamos viendo a Tamara Baez ingresar y a contar también que estuvo tanto almorzando como cenando con los papás de Elian datos llamativos y los hay y hay que ver si esto interfiere o no en esta causa hace dos días te denunció y voy a tomar mate con vos es como una locura bueno, ¿qué es lo que dice la defensa de Elegante, Flor? que quienes se subieron al auto lo hicieron por propia voluntad y no existió la carátula de privación ilegítima de la libertad esto claro cambiaría muchísimo la situación de Elian que es por demás compleja que comenzó a declarar pasadas las 11.30 junto con la presencia de su abogado y los padres también que están aguardando para poder verlo ¿están queriendo poner paño frío? chico, pero perdónenme, yo no entiendo nada yo tampoco creo que ella la testigo, esta mujer que nombra Gonza la que habló ayer Cicandana y creo que ella la que dijo fue que nunca vio el arma ni de juguete, ni nada pero no la secuestró, supuestamente no la agarró después de Gastón y la llevó sí, pero la versión que dio Chipola fue de que Elegante los conocía a ellos lo fue a buscar y claro, son todos vecinos y que subieron por su cuenta no, lo que no entiendo, yo tenía entendido o entendí mal que ella era una de las que denunció también es que no, es que eso es, ella es una de las que denunció ¿y cómo vas a comer con los padres de alguien? porque algo sucedió entre ayer y hoy que todo, digo, Tamara, digo, levanta la denuncia estas personas levantan la denuncia, aparecen en cámara te llevo a comer y arreglamos eso es lo que se dice ya en su segunda, no sé si primera o segunda declaración esta señora habría dicho que nunca vio un arma que subieron porque fueron a tomar aire pero puede jugarlo en contra de ella porque ahora se habla que es una venganza que es una venganza porque estas dos personas estos dos empleados municipales conocían Elegante y tenían una relación con Elegante entonces que se intentan vengar pero Claudia lo que dice es que le quiere sacar plata lo que habrían contado también o que lo que trascendió es que esta persona una de las dos personas que subieron al auto tienen hijos, parientes, gente cercana que son muy íntimos amigos de Elegante y los que decían que esos amigos en esa noche fatídica donde sucede todo los desconocía que Elegante no los conocía no los reconoció claro, a ninguno como que estaba fuera de sí que estaba con los ojos muy hinchados y que estaba con un arma es lo que dicen ellos en las declaraciones la mamá de Elegante dice que tienen las armas de juguete que la nena juega las que secuestran el allanamiento el tema es que igual a ver, es lo que explicaba Martín el otro día si a vos te amenazan como si el arma fuera real vos no sabés claro, vos no vas a andar diciendo bueno, a ver, dispará y probemos vos en el momento, de todas formas te está intimidando igual me sorprende entiendo que, bueno haya cambiado su testimonio la persona que, la mujer que denuncia pero ojo porque acá había cruces de celulares había una llamada hecha por Elian intimidándolos porque el hombre que es la otra de la otra supuesta víctima es la que Castón es el que denuncia con el número de teléfono donde dice que lo llama y el teléfono que este teléfono me llamó y me amenazaron de tal y cual manera y o casualidad era un mismo provenía de un mismo teléfono que estaba en la casa de Elian hay pruebas hay cámaras de seguridad hay, o sea no sé si se echa atrás se entiende lo que digo si hasta no la puede llegar a complicar a ella porque la la caía pruebas también convengamos que lo que salen a decir ellos de la aparición de abogados caranchos de complicidad con alguna forma también ocurre ¿quiénes son los abogados caranchos? ¿de qué parte? no, de que en los últimos tiempos es más, nosotros pasamos una nota que fue hace bastante tiempo con Elegante donde él ya decía y hablaba de esta situación ¿no? donde se ve todo el tiempo en riesgo de mucha gente que quiere buscar la forma de sacarle plata pero esa es la defensa Pablo, perdón la defensa de Cipola no están diciendo una defensa que sea muy loca tampoco no, porque a un abogado vaya y le llene la cabeza a alguien para que le haga una acción pero esto es delicado una cosa es que vos vayas esto es delicado se van a armar una causa tan fuerte igual mira me acaban de pasar la causa a esta la producción el legajo de prueba con todas las testimoniales de Gastón de Elegante y demás son 330 páginas por eso digo no es una pavada por eso no es una pavada esto me pasa la prueba del auto lo contaba ayer Martín con respecto a las cámaras estoy hablando con Sigal porque le pregunto ¿y por qué le pasaría a él? te hago una pregunta ¿no? pero ¿por qué le armarían la causa a él y a un otro cantante? porque quieren sacar plata a otro cantante ¿y por qué otro cantante famoso no? vamos a hablar vamos a explicarlo bien porque si no se genera muchísima confusión porque ayer lo dijo muy claro acá Martín Candalaz esta persona este Gastón que es la persona que denunciaría a Elegante por las amenazas él dice que un número de teléfono lo llama bueno cuando la justicia va a hacer el allanamiento encuentran el teléfono con Elegante después de eso lo que sucede fue que hoy lo mostraron también perfectamente en lo del AGE es que muestran todo lo que sucedió con las cámaras de seguridad del municipio muestran todo digo cómo hicieron dónde pararon dónde levantaron a uno dónde levantaron al otro coincide con exacto eso es no es que nosotros se inventa porque si no claro le arman una causa porque acá exacto lo que dijo este testigo que denuncia en la denuncia figura todo lo que explicó muy claro Martín entonces todo eso sucedió ahora que expliquen por qué inventaría que alguien me diga por qué ese testigo inventaría toda esta fantasía a ver y también otra cosa es raro que el abogado que accionó en contra de elegante ahora es el chal no el otro el otro el de melo ahora sería merlo es el abogado de tamara baes bueno pero ahora sería el nuevo abogado de él sí porque tamara habiendo 25.500 abogados en argentina pero chicos porque es poco serio hoy lo explicaban también en la mañana que es si en esta causa digo se confirma todo lo que tiene que puede ser especulación no especulación todo lo que está en la justicia digo se complica muchísimo más son cinco causas más entonces eso es tan levant tengo la sensación que levanten eso me parece puedo aceptarlo pero que sea abogado asuma como abogado lo que me dijo el doctor Merlo es que bueno primero quería ser respetuoso digamos de este final de Chipola en la relación abogado cliente que por eso no se quiere expresar públicamente porque quiere que termine primero lo de Chipola con Elegante que desde hace un tiempo Tamara está manteniendo buena relación con Elegante que por eso ella es el padre de su hija siente que se lo puede ayudar por eso no ratificó ayer la denuncia digamos que tenía en contra de Elian y en ningún momento como vos bien decís Flor y Marcela también y Maite digamos Merlo me habló de que crea que esto sea algo inventado lo que si me dice que todos están tratando digamos de cuidarlo a Elian porque por ahí aparece gente que no lo termina como de de ayudar de darle un buen consejo en un momento muy bueno en lo laboral estamos contando una historia ya que tiene el nombre de muchos famosos digo digo